Este gobierno no cumplía con normas sismoresistentes, solo tenía un piso, tenía una serie de condiciones que no eran las mejores para la institución educativa y para la comunidad educativa. Una vez inscrito el plan de gobierno, el plan de desarrollo de esta administración, se iniciaron los procesos de estudios y diseños y pensando en esta pieza urbanística, se tomó una decisión pensando a futuro, una decisión que a futuro va a traer un beneficio no solamente para la educación, sino también para la salud. Este era un predio de más de 6.000 metros cuadrados que no estaba optimizado en su uso. Se decidió dejar una porción de terreno de 3.000 metros cuadrados para la futura ampliación del hospital del municipio de Mosquera, que es el predio que ustedes ven contiguo a este. Lo que esperamos es que en próximas administraciones se amplíe el hospital, amplíe los servicios y amplíe todos los servicios que brinda la comunidad. No es una decisión fácil, pero es una decisión que se tomó en conciencia y en que la salud también es importante para una población de más de 150.000 habitantes y en crecimiento, pues que tenga un hospital que a futuro cumpla mejor con las expectativas de la comunidad. Igualmente acá hicimos todo un esfuerzo para hacer un diseño en donde se optimizaran las áreas que tienen los estudiantes, las áreas administrativas, las áreas recreativas. Se hizo una inversión superior a los 17.000 millones de pesos y en donde este colegio es uno de los mejores del municipio. Va a quedar con laboratorios, laboratorios de sistemas, de química, de física, además de todos los espacios necesarios para cumplir con todas las especificaciones que se necesitan de parte de la Secretaría de Educación. Es un trabajo conjunto, ya se compró el mobiliario, estamos en un avance superior al 95%. Esperamos a finales del mes de septiembre estar entregando esta obra y ponerla en funcionamiento para la comunidad educativa. Igualmente esperamos que todos los estudiantes estén en jornada única. Esa es la meta que tenemos actualmente porque la cobertura la tenemos al 100%, entonces estamos mejorando. Ya tenemos la cobertura al 100%, entonces estamos mejorando la calidad del servicio. Y mejorando la calidad del servicio con estos espacios. Ustedes van a ver que no tienen nada que enviarle a un colegio privado, no tienen que enviarle nada a una institución privada porque cuentan con todas las especificaciones para un buen uso de este colegio. En educación, se colocó en funcionamiento el Colegio de la Amistad en Porvenir Río, 1.500 alumnos con dotación completamente nueva. Se compró el Colegio de la Merced, 17.300 millones de pesos, avalúa la inmobiliaria de Cundinamarca con predirecta a una institución pública, una sociedad de economía mixta como es la Lotería de Cundinamarca. Y dos colegios nuevos que vamos a ver hoy, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander, entregados completamente con dotación nueva. Que se compra a través de Colombia Compra Eficiente, a través de la plataforma, que además nos garantiza precios eficientes sin ningún tipo de sobrecostos y de la mejor calidad. Este colegio, como les decía Manolito, pues era un colegio absolutamente obsoleto y se va a beneficiar el hospital para la construcción de la segunda torre del hospital, que además es necesario. Bienvenidos todos a nuestro querido Colegio Antonio Nariño. Le damos la bienvenida también al ingeniero Chepe, que es el ingeniero responsable de la construcción. Muchas gracias, mi querido ingeniero. Bueno, buenos días, bienvenidos como siempre, ¿no? Aquí estamos en una tarjeta ya, las tareas finales que tenemos para este proyecto, para poder entregar a satisfacción, digamos, el proyecto. Estamos colocando unas carpinterías metálicas, ya en este momento estamos viendo que cómo se va a cerrar el colegio. Aquí estamos trabajando, estamos haciendo un tratamiento de raíces, por eso nos está tocando hacer esas excavaciones, pero ya queda ese tema para aplicar tierra negra y simplemente esperar que esto tenga buena vida. Siempre curando la raíz de los árboles para tratar de que no se nos vaya a acabar el arbol. Por allí en otro lado los zumbas, ¿no? Es que en el escuento, se caminaban por acá y las raíces se han levantado todo el espacio público. Aquí la decisión de tumbarlos, obviamente no. Con el ingeniero Chepe, que además es un ambientalista y un gran constructor, pues dijimos, tratemos de hacer tratamiento, se respetan los árboles, se mejoran todo el espacio público. Fíjense cómo estos andenes también hacen parte de la intervención del colegio, se embellecen y miren esos andenes tan amplios y tan lindos que tenemos en este colegio antelonario. Besos Colombia compra eficiente a través de la plataforma establecida para Talfic. Esta semana le vamos a dar curso. Es que de la administración se quiere que se le dé una presentación a esa zona que queda libre entre el muro y las zonas alturas. Esa zona, ¿qué le voy a hacer? La vamos a conformar, la idea es esta semana y la otra semana, digamos, conformarla, meterle tierra y meterle césped a esa zona verde que queda. Afuera, si vieron, ustedes vieron una matera, esa matera la vamos a meter tierrita y la idea es meterle en un jardín. La otra es que vamos a meter unas fotoceldas, de alguna forma luz solar para darle iluminación y darle el volumen a toda esta construcción también. Eso se va a generar. Y la otra es que quiere, y de alguna forma se pretende colocar un cerramiento adicional para ayudar a proteger. Aquí, por ejemplo, no estaba previsto este cerramiento. Sí. Este cerramiento no estaba previsto. Esto es lo que están diciendo a ellos. Esto no está previsto porque realmente se coloca esa malla contra impacto en la parte de atrás de las dos canchas. Pero entonces aquí tenemos de pronto carros de la rectora, de los profesores, y tenemos el bloque administrativo, un balonazo puede llegar. Entonces, aquí nos están solicitando que por favor montemos una reja, pero no es una reja de esas mismas condiciones. Es una reja más sencilla, que simplemente se hace una viga, se hace un antepechito en ladrillo tipo split, montamos unos tubos, unos perfiles rectangulares, unos entrepaños, y eso queda de dos metros de altura. Eso es lo que estamos haciendo. Y las zonas verdes, pues esta, por ejemplo, es una de las zonas. Queda mal yo dejar eso así. Entonces me dijeron, no, hágale, invierta en césped, metamos el césped y dejemos eso verde, que sea bonito. Colegios muy funcionales y prácticamente se conserva toda la pieza. Aquí está, esta ala de aquí es el ala administrativa del Colegio Antonio Lariño y acá es todo el ala educativa del Colegio Antonio Lariño. ¿Qué condiciones tiene? Todas las necesarias, súper comedor, súper dotación, accesibilidad total a través de rampas, a través de elevadores. Es un tema que tenemos que reconocer. Yo tuve la fortuna de tener a mi tío Ñico, que vivió toda la vida con nosotros, mi tío Chepito, él andaba de silla de ruedas. Muchas veces quería ir a visitar una obra y nunca pudo, porque no eran accesibles. Hoy todas las obras del municipio de Mosquera tienen accesibilidad. Y ese es un valor agregado. Yo creo que además de ser normativo, está en las entrañas de nosotros y por supuesto al servicio de todos y cada uno de los habitantes. Ahorita casi subimos hasta el tercer piso, no se alcancemos, se van a dar cuenta de cómo eran las aulas del Colegio Antonio Lariño antes y lo que se va a entregar. Un colegio 100% público, con todas las condiciones, con todas las garantías y como ustedes se pueden dar cuenta, creo que ni siquiera el Colegio Nueva Granada, que es uno de los mejores colegios de Bogotá, tiene una infraestructura como esta. Colegio Antonio Lariño, 17 mil millones de pesos, precios IQ y además una dotación cercana a los 2.400 millones entre el Colegio Antonio Lariño y Francisco de Paula Santander, que también lo vamos a visitar. ¿Cuántos? Más o menos 1.500 estudiantes apostando en la jornada única. Ustedes pueden ver en el interior la calidad de acabados del proyecto, ustedes ven los cielorrasos que tiene este proyecto, cielorraso entre los diferentes pasillos y el interior de los salones, son unos cielorrasos de una marca que se llama Hunter Douglas, una de las mejores marcas en este tipo de elementos en el mercado. ¿Y por qué invertir en esto? Porque vale la pena invertir en los estudiantes, invertir en que tengan un buen espacio de estudio. Esto no tiene nada que enviarle a una universidad, a una institución privada. Generamos este espacio central cubierto para que puedan tener sus reuniones tipo auditorio, que puedan reunir toda la comunidad educativa. Ustedes pueden ver que tiene dos rampas que comunica totalmente los tres pisos. Y pues es un proyecto que en terminados y en ya la parte en que hacemos los acabados de esta institución es superior a cualquier otro proyecto. Sí, en el ejercicio, el cielorraso, lámina, microfluorada, como explicó el arquitecto, en chapes, divisiones en acero inoxidable, sanitarios tipo institucional, bálticos y adriáticos, dependiendo si es para PMRs o para personal estudiante. En el ejercicio de comunicación, pues tenemos adicionalmente, tenemos las rampas que nos permiten acceder. Cualquier persona con movilidad restringida tendría acceso, pero adicionalmente tenemos escaleras, una escalera por acá y tenemos otra escalera por allá. O sea que movimiento se puede hacer sin ningún problema. Y se puede hacer desde el bloque central, como se puede hacer desde el bloque A y B, que no podemos acceder. Yo pienso que subimos al tercero y nos metemos a instalar un bloque. ¿Rápido? Rápido, sí. Entonces salimos más bien como a la fachada, así que la humanidad es un poquito. Un proyecto que se construyó con recursos de azodamas y vamos para la plaza de mercado. Muchas gracias.